En información económica, veamos cuál es el análisis de este día, de la información financiera, económica y de los negocios que nos presenta Manuel Somoza. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Hola, esta semana tendremos cosas interesantes que deberemos de seguir a lo largo de la misma para ver qué impacto tienen en los mercados. En primer lugar, la relación México-Estados Unidos con el famoso Telecán. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, si finalmente Canadá se sube o no. Hay que tener en cuenta que el tiempo límite para que Canadá pueda subirse al tratado que nosotros ya firmamos con Estados Unidos termina el 30 de septiembre. Pero según lo que ha dicho el propio presidente Trump, están muy cerca de llegar a un acuerdo con Canadá. Vamos a ver si esto es cierto. En Estados Unidos, los mercados también van a estar influenciados por esta tensión tan fuerte que se ha creado en relación a la guerra comercial que ya inició Donald Trump con China. Ya les puso impuestos a 50 mil millones de dólares de sus productos. A partir de mañana se decide y ve si el Congreso le autoriza que le ponga impuestos a otros 200 mil millones de dólares. Y además quisiera incrementar esto con otros 260 mil millones de dólares adicionales. Yo creo que este es un tema de la mayor importancia porque si se da en la dimensión en que lo estamos platicando, pudiera limitar el crecimiento de las economías, evidentemente de China, de Estados Unidos y del mundo en lo general. En Europa vamos a tener reunión del Banco Central Europeo y yo creo que lo más importante ahí va a ser ver si mantienen los estímulos monetarios, hasta cuándo y qué piensan hacer con la tasa de interés, que actualmente la tasa de interés de ese banco, su tasa de referencia es cero. En México hoy tuvimos un mercado cambiario bastante tranquilo, el dólar abrió con respecto al peso en 19.30, finalmente cerró en 19.25. Bueno, pues yo creo que eso es lo que va a mantener en la semana entre 19 y 19.50. Ese es mi comentario. Muy buenas tardes. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11.001586 y vía Twitter, arroba Si Somoza Musi.